El alcalde de Curumaní y Cesar, Henry Chacón, aseguró que la presencia de las directivas de Afinia en el Cesar es de vital importancia porque están dando la cara y los están escuchando. Ellos van a hacer un plan de inversiones y dicen en diciembre se verán los resultados concretos. Es un trabajo lento, teniendo en cuenta que ellos recibieron un problema mayúsculo porque anteriormente no hubo una inversión efectiva en el mantenimiento de las redes eléctricas. Iván Camaño, alcalde de Chiriguaná, dijo que Esperamos que con el trabajo mancomunado de los dos niveles de gobierno y la empresa Afinia en el transcurso del año se comiencen a ver los resultados de la normalización de barrios y en subestaciones. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que Afinia está dando la cara, está recién llegado y ya nos ha convocado a trabajar de forma conjunta y eso es para nosotros muy importante, cosa que no se veía anteriormente. Y bueno, tenemos que reconocer que parte de las conclusiones de esta mesa están relacionadas con el futuro y el desarrollo de nuestro territorio. Y el desarrollo va a estar sujeto a la calidad de la energía porque sin la calidad de energía no tenemos espacio para que se desarrolle la industria y para que la inversión llegue a nuestro territorio. Y esa en parte es la preocupación más grande que tenemos frente a este problema de la energía eléctrica. Ninguna empresa o industrial estaría en capacidad de llegar a un territorio en donde no le garanticen energía de calidad. Entonces, por ese lado, pues también golpea muy fuerte al desarrollo de nuestro territorio y tenemos muchos problemas en cuanto al daño que genera la energía de baja calidad en los electrodomésticos. Nuestra gente prácticamente vive en unas condiciones complejas en la mayoría de nuestros municipios por esta condición. Gente que para prender el televisor solamente lo puede hacer de las 10 de la noche en adelante porque si lo hace antes se quema porque el sistema está muy inestable. Y creo que junto a la bancada de parlamentarios, junto al gobierno nacional, que gracias al gobierno nacional pudimos cambiar este viejo esquema y que no fue nada fácil para el gobierno nacional sacar a la gente de Electricaribe y en eso los parlamentarios también ayudaron muchísimo. Hoy hemos compartido con los alcaldes la decisión de trabajar de forma conjunta y esperamos reunirnos cada mes para ir viendo cómo avanzan las inversiones y que de esa forma le podamos llevar a nuestros territorios energía de calidad. Estuvimos revisando toda la planeación en términos de inversiones de la compañía Finian para el Cesar, una reunión con el gobernador, con los alcaldes, con representantes, con senadores justamente para ponernos de acuerdo en los puntos neurálgicos en materia de inversión del sistema en el Cesar. Acordamos cuáles son esos puntos neurálgicos, acordamos realizar una reunión mensual con el ánimo de hacerle seguimiento a los distintos proyectos y que el departamento tenga la tranquilidad de que vamos a salir adelante y vamos a lograr mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica en esta región. Pues hay varios proyectos, hay unas subestaciones que se tienen que realizar, dos nuevas subestaciones, hay problemas en La Loma, El Paso, hay problemas en el sur del departamento, hay unas nuevas líneas proyectadas, nuevas subestaciones y tenemos que prestar especial atención a ejecutar esos proyectos de la mejor manera posible. También tenemos proyectos para Bosconia, con el ánimo de solucionar el problema de fondo de Bosconia. Bien, les contamos que nosotros dentro de nuestro plan de inversiones tenemos considerada la normalización de los barrios subnormales del Cesar. Son inversiones que están incorporadas dentro del plan de inversiones de Afimia, se van a realizar de manera gradual, por supuesto, pero todo está considerado con el ánimo de llevar la prestación del servicio en condiciones normales a esta población de dignificar la prestación del servicio en esta región y con total compromiso por parte de la compañía de hacerlo. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ